Viaducto del Ferrocarril Belgrano Sur. La construcción de un viaducto de algo más de 6 kilómetros de extensión ha de permitir elevar las vías del Ferrocarril Belgrano Sur en la capital federal. De este modo se eliminarán 11 pasos a nivel, agilizando el tránsito y evitando el riesgo de accidentes. Además, con el viaducto se aumentará la frecuencia de las formaciones que pasarán a tener 9 vagones, uno más que en la actualidad. Al mismo tiempo, el proyecto contempla la extensión de este ramal ferroviario desde su actual terminal en Parque Patricios hasta la estación Constitución, donde combinará con el subterráneo y el tren Roca. Será el primer paso para luego integrarlo a la Red de Expresos Regionales, RER, el sistema de transporte que conectará todos los ramales ferroviarios metropolitanos, el subte y los distintos recorridos del Metrobús. El Ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, y el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, visitaron a los trabajadores constructores que llevan adelante esta obra fundamental para decenas de miles de habitantes del Gran Buenos Aires y Capital. Muchas gracias por estar, especialmente acá a los muchachos que están trabajando en esta obra, que son muchos de los que están trabajando en la construcción en todo el país. Hemos tenido recién, nos preguntaban Horacio y a mí sobre las distintas obras que van a ir viniendo y les decíamos, quédense tranquilos, que trabajo en la construcción va a haber, y muchísimo, y hablábamos de las obras del RER. No sé si saben que en noviembre del año pasado llegamos al récord histórico de personal en la construcción ocupado. Todo lo que estamos haciendo en el Ministerio de Transporte, lo que está haciendo el Gobierno Nacional y siempre trabajando de la mano de la Ciudad de Buenos Aires también, en un montón de obras, tiene tres intenciones. Hacer más competitiva la economía argentina, generar empleo y mejorar la calidad de vida de las personas. Acá estamos haciendo dos de estas cosas. Estamos generando mucho empleo y es un montón de personas que están dejando algo que va a quedar para siempre y que cumplen esta otra intención, mejorar la calidad de vida de las personas. Este tren Belgrano Sur, que fue un tren siempre olvidado, el tren que más personas vulnerables usan de toda la red ferroviaria en relación a la totalidad de los pasajeros, tenía un montón de problemas. Uno de ellos eran las estaciones, en muy mal estado. Ya estábamos terminando prácticamente todas las estaciones a nuevas. Otro eran los coches, el material rodante, las locomotoras, los vagones, en muy mal estado. Lo hemos ido modernizando y cambiando. Y de hecho, uno de los principales talleres y más modernos de reparación ferroviaria está en Tapiales, Tapiales, ¿no? Marcelo, que estamos inaugurando en las próximas semanas allá en La Matanza. Y el otro tema muy problemático para los pasajeros es que llegaban a la estación Buenos Aires y que tenían que hacer un transbordo y tomar un colectivo, porque aparte no hay otro medio de transporte, para ir a Constitución o a cualquier otro lugar de la ciudad o el destino del viaje. Esto también lo estamos resolviendo con esta gran obra de infraestructura que la pensó, la diseñó y la soñó Germán Buzzi. Y ya estando en la ciudad, cuando estaba Mauricio como jefe de gobierno, Horacio como jefe de gabinete, nos entusiasmamos con hacer y empezar esta obra que fue el primer viaducto que empezamos. Por lo tanto, este tren va a ser un tren en no mucho tiempo que va a brindar mucho mejor servicio a los pasajeros, que va a llegar directamente a Constitución y que más adelante se va a meter un túnel y va a llegar hasta el obelisco y se va a conectar con el Belgrano Norte. No tenemos duda de que los sueños son posibles, para eso hay que pensarlos, hay que confiar y hay que trabajar. Hoy es un ejemplo de que esas cosas se pueden hacer. Estamos en el barrio de Pompeya, uno de los barrios más emblemáticos, tradicionales de la ciudad. Es una obra que le va a mejorar la vida a muchísimos porteños y bonaerenses, porque esta es una de las principales entradas en la ciudad, la avenida Sáenz. Es una obra más grande que hace que el Belgrano Sur llegue a la Constitución, pero además sacamos todas las barreras. El primer paso es que vamos a sacar la famosa emblemática y conflictiva barrera de Sáenz y Perito Moreno, que es la más complicada de la ciudad, en la que más gente circula y más transporte público circula. Para los vecinos de Pompeya es un sueño, realmente. Así que para fin de abril, principio de mayo, más tardar, me comprometían acá los muchachos que vamos a tener esta primera etapa terminada. Y ahí liberamos la barrera de Sáenz y Perito Moreno. No se puede creer. Es un golazo. Ya hemos liberado 27 barreras en la ciudad y tenemos sobras ahora para en los próximos 3 años sacar 50. Entre este viaducto, el Mitre, el San Martín y el soterramiento de Sarmiento, son 50 barreras que desaparecen de la ciudad. Eso es millones de horas que la gente gana. Cada persona que se queda parada en una barrera es problema de calidad de vida, pierde tiempo, contamina. Y además las barreras son muy inseguras. Un accidente en una barrera es un accidente fatal. Siempre. Entonces, la gente gana tiempo, viaja mejor, recupera tiempo libre. En vez de estar parada en una barrera, puede estar con sus hijos en su casa. Y además es más seguro. Y todo esto en el marco de un plan mucho más integral que está impulsando Mauricio, con Guillo a nivel nacional, para recuperar el tren, mejorarlo y que la gente viaje mejor. Hoy, trabajando en equipo, es que podemos encarar estas cosas. Acá, el equipo con el gobierno nacional, la ciudad, hacemos todo lo mismo. Por eso estamos encarando obras históricas para la ciudad, para todo el área metropolitana. Así que, un golazo. Y nos vamos a encontrar acá en menos de dos meses para la inauguración, lo cual le va a dar una gran alegría a los vecinos de Pompeya, a los de Valentina, Alcina, de Lanús, que entran y salen a la ciudad. Esta obra prevé el viaducto que hoy llega hasta esta zona, continuó nuestra Constitución y la llegada del Belgrano Sur a Constitución, que es un anhelo de todos los pasajeros de este tren y de toda la gente que vive en esta zona. Hoy lo que estamos viendo es una estación provisoria, que va a ser la que permita que ya no tengamos que tener la barrera en Saenz y que los trenes frenen en Saenz hasta que dentro de dos años este tren llegue a Constitución. Ya el Belgrano Sur, con las obras que estuvimos haciendo y las mejoras en el material rodante nuevo que pusimos y demás, ya está un 50% arriba de pasajeros de la que hace dos años. Eso ya está viendo que cuando hay material rodante y cuando hay infraestructura buena, la gente lo utiliza. Y esta conexión con este viaducto, que además de ser un viaducto de 5,6 kilómetros, que va a unir definitivamente a la matanza con Constitución, donde ahí podés hacer todas las conexiones que quieras y finalmente va a terminar uniendo el Belgrano Sur con el Belgrano Norte. Así que para los vecinos y para toda esta gente que vive por acá, es una solución, te diría, de primer nivel. Sí, la extensión es un poquitito más de 5 kilómetros, son casi 5,4 kilómetros, que incluye una nueva estación en Saenz elevada, una nueva estación en Buenos Aires elevada y la llegada del tren a Constitución, para que después este tren se pueda conectar con el Belgrano Norte en unos años con el túnel de la RER. La eliminación de barreras te permite, por un lado, aumentar la frecuencia, tener más velocidad, porque los trenes no tienen que tomar precauciones en las zonas de barreras, y eso permite tener más frecuencia, aumentar la velocidad, aumentar la capacidad de transporte, porque vamos a ir con trenes de 9 coches, que eso va a implicar prácticamente aumentar un 50% la capacidad de transporte en cada tren, lo cual esto es una ventaja enorme, y abrir la avenida con la avenida Sainz, poder abrirla para que es una avenida complicada de punto de vista del tráfico, es una solución enorme para todos los vecinos que viven por acá. Hoy este tren lleva entre 50 y 60 mil pasajeros por día, tiene dos ramales muy importantes en la matanza, pero con muy mala frecuencia. Todas estas obras nos van a permitir que haya un tren cada 15 minutos, hoy son entre 20 y 40 minutos de espera, y esto va a ser que, estimamos que se duplique en breve la cantidad de pasajeros, y que con la llegada de la Constitución estemos en tres veces la cantidad de pasajeros que va a transportar. Los principales planes de vivienda hoy son en el sur de la ciudad, estamos, ayer se abrió justo la inscripción para las viviendas de la Villa Olímpica, que es el otro complejo enorme, un poquito más al sur, explotó, o sea, la cantidad de gente que se anotó, la verdad que es un golazo, o sea, en temas de vivienda tenemos escuelas en construcción, te puedo mencionar el polo de Mataderos que empezó la obra con el jardín, digamos, tenemos 52 escuelas en construcción para terminar este mandato, la mayoría en el sur de la ciudad, en el centro de salud, el de Amancio Alcorto, el que estamos construyendo en Idiarte, hay obras en el sur por todos lados, buscando esto de equilibrar la ciudad, y claramente el transporte es uno de los principales que hace la calidad de vida, ¿no? Por eso esta obra es tan importante acá. Todas estas obras lo que hacen es generar trabajo argentino, generar trabajo de calidad para ir en el camino del que marcó el presidente Macri en su momento, que era bajar la pobreza en Argentina, y el trabajo genuino contribuye a eso, a bajar la pobreza en los argentinos.